¡Más de los jugadores! ¡Tres, dos, uno, tiempo! La verdad, jugado con él, díla contra ti No lo entiendo, despejo las patrices de la raíz Tú te vienes contra mí No pasa peor que el Lender más metido en Silent Hill Aterrazo con padres, estoy mirando a los ojos Estoy viendo que eres un fruto inmaduro y rojo Como te estoy dejando el culo justo de foco Eres de mi barrio, pero suenas muy flojo Te había explicado una cosa, intento de rapero Voy a ganar yo porque en la batalla soy primero Policía, ¿estás estudiando? Eso es tercero Desde lo del mar y creo que quieres ser un madero Te estoy aspirado, encima te estoy reventando Y mira como entro, con estilo te lo explico Después de la que te dio, en el cupé de los domingos Ese día te lo pasas durmiendo y leyendo el periódico El periódico lo lee tu padre Coge a tu madre y viene Y va a ver el cuarto masturbándose Y dice, ¿qué coño estás haciendo? Que estoy componiendo los versos de este crack No pueden conmigo, de rocha, cinta, legua compadre Te hago tan bucaque ¿Qué me vas a contar compadre? Vete a la libreta o a la empresa pa' perderte Cállate, que eres una mierda y no tienes actitud Y te hayan explicado una cosa y encima no soy de T-Bull Es verdad, el pulpo crack Eres tú mi primo Pero es que yo te descomprimo Y te dejo peor que el pulpo Paul Y yo la voy a pillar Porque encima yo te explico Y encima te lo estoy explicando Eres el perro jachito Porque estás esperando un dueño que nunca te quiso Y te abandonó en el tren Y te decía, adiós, finito Mi dueño está ahí arriba Es que voy todo colocado de Indy causativa No me cuenten más tu vida De rochas cinta y ahora estás derrochando saliva Por la cara no sueltas mensajes Hace caso compadre, eres un personaje Los encima vienen a reudales Y lo pasas peor que Henry Me siga revistir a los rosales Cállate, en verdad, esto es un tántico Se me ha matado porque mi estilo no es básico Tu dios, esta arriba, es lo que dice muy rápido De la de la Coupé, creo que ya no eres más satánico No vas a joder, te estoy follando Yo miro a la luna y te pongo arriba un ático No vas a joder contra mí Si es que te estoy metiendo tanto Que mi estilo te está matando Es mi estilo más básico ¡Tiempo! 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 ¡P inventory! ¡Tiempo! Once drauf No los aplica como un upo ¡Ssss! ¡Gua! ¡Se han secretalos petardo y ya está! ¡Vocera! Seguimos Inglaterra Otra vez venida Pri disappears ¿Qué? No ¿Qué ha pasao? ¡Qué ha sido! ¿Un patrón, cuatro voltares? Está por un40 y yo tío a mí porque no me ponen esta parte lo que te ha pasado antes es que no me has pillado en serio y ahora si me he puesto y duermes en un cementerio me recuerdas a la ancia ortega y te lo explico en serio Eres capaz de traicionar para montar tu propio imperio Hace caso, compadre, tú no puedes contra ti Estoy despejando el algoritmo y la raíz Te cuento la matiz, tú usas el cementerio Pero ¿por qué estás carente de elipsis? Cállate, te explico una cosa, majareta Encima me tirás, ahora ni de las libretas Tanto mencionas la raíz, me recuerdas una cosa Que tu padre te ha inclinado y no ha salido de la maceta Hace caso, compadre, puedo contigo Él no se presume de que es mi enemigo Lo que pasa es que hablas de raíz contra ti Eres imposible como la raíz de un número negativo Y tú eres tan tonto, primo Que yo creo que tus padres eran esos números Lo escribo, no vas a poder hacerlo Y encima yo te elimino Eres los números, primo, yo soy un número consecutivo Eres el número consecutivo de una asociación progresiva De la meta que no vas a alcanzar en tu puta vida Hace caso, compadre, y me da igual que tengas iniciativa Que tengas de la gente Te valga una cosa porque el vida te gana Con la prosa te destroza Yo vengo de Churriana Me sigo de mi celular que me recuerda a pana Un carozón latiendo y encima en un cardiograma Es un cardiograma, no puedes conmigo Te estoy lanzando fuego como el Piro Es de Churriana el primo Porque tu estilo lo dijo más alejado que las curvas del Piro Jurado, 3, 2, 1, réplica Me estoy cansando ya de coger el móvil Hasta en la cámar al Tanak Yo voy a meter La cámara se encaja Quiero한 unter Quiero un pan humano Nadie понадzaprès Y una buena vuelta Y otra vuelta Quiero la vuelta Vuelta a una pareja C esta frente A ver no... No hecha loco ¡Esta base se me la pasa! ¿Qué dices? ¿Esta base se me la pasa, cabrón? No, 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 no Boco, boco, boco De la Obamac Viene que cantar Compadre le pones contra mi, te doy la de tu vida, te meto progresiones, incluso juntas dosativas, funciones progresivas, lo pasas peor que un gordo abrazado a Godzilla. Es una boya en mitad de la playa, pero tu te encallas, quien callas junto con encuentras una vivienda digna. Compadre, y metiéndola de tu puta vida. Es verdad, en serio hablas de Godzilla, que hace el gran titán enfrente de una lagartija. No vas a morar de nada, si te lo explico por qué, después acabas muerto, hablo contigo por un Ouija. ¿Te lo has alineado? Eso te explico por qué, porque eres mi gatito adoptado, te tengo que entrar con Ouija. No, 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 venga, te ponés a jugar a Ouija. Te estoy hablando por la Ouija, pero me está diciendo tu madre que eres una pinza, porque la maté hace muchos años, es normal que tu estilo de antaño se chinga, yo soy como el uranio, es nipado por un Junkie de lebrisa. No empadas conmigo que te quita, si no das toque, me deseo que te toque con las lentejas. ¿Y qué? Te explico por qué tú no me matas, porque yo soy como el Nathan, abusando en el Brujas. No vas a poder contigo, te estoy matando. Ey, ey, eres tonto como Bob Esponja. No me hagas regular, regularte a tu nivel, porque estaba con el cuello y cogido con unas togas. El estilo es sabía elaborada y también es sabía bruta, el tuyo solo es sorda. ¡Tiempo! Yeah, yeah, yeah. ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! No, Ortiz, ¿no? ¡Chavales, un ruido pa' Dila!